Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Hola, ¿qué tal? Mi gente de ConestiloDigital.com, soy Aurela Ferrari, una de las nuevas chicas del calendario. Gracias a Cristóbal por tan lindo recibimiento. Nos hemos sentido como en casa porque sabemos que somos líderes en el mercado. Gracias a ustedes, a todos los consumidores que hacen posible que Polar Pilsen siga llegando a toda Venezuela. Bueno, a todos mis amigos de ConestiloDigital.com, les quiero contar que estamos muy felices de estar en la ciudad de San Cristóbal. Nos han tratado, por supuesto, estupendamente bien. El tachirense se caracteriza por ser muy cordial. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a diferentes puntos de venta a darle esas gracias por el buen trabajo que hace ese venezolano. En esta oportunidad quiero comunicarles con que viene la marca en este 2015. Comenzando desde este momento del mes de enero en la Feria de San Sebastián, que todas nuestras chicas nos están acompañando, a todos los seguidores y todos los tachirense, continuando con unas diferentes actividades que podremos estar teniendo en las Ferias del Sol, en la ciudad de Mérida, donde podemos estar diciendo que Polar Pilsen está innovando con actividades distintas en la ciudad de Mérida, donde podemos estar tomando la suda con nuestras chicas. Y a su vez también les puedo informar que a partir del mes de enero pudimos hacer el encartado de nuestro calendario a nivel nacional. Diferentes periódicos a nivel nacional, las principales ciudades, estamos encartando el calendario de las chicas que sale a finales del mes de enero. Si desea que con estilo digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.